Se aceleró mano a mano, mano a mano como la gente quería Con hombres de gran valía, de gran valía, en pinta de buen tamaño Cantándole sin engaño, con mojita la bolería Paquito y amigo mío, quiere escuchar más clarito Aquí estoy amigo mío, aquí estoy amigo mío, que escuchar más clarito Que te va en el periquito junto con Brigido Rillo Aquí estoy amigo mío, aquí estoy amigo mío, que escuchar más clarito Que te va en el periquito junto con Brigido Rillo Hazle duro ese bordón, ese bordón que se ve a la maestría Aquí reina la armonía, hay la armonía, vino gente por un montón Yo entrego mi corazón a todos aquí enterito Que tanto público vito, que tanto público vito, que esta noche van a ver Que tanto público vito, que tanto público vito, que esta noche van a ver Que sigue siendo un poder Brigido y el periquito Que tanto público vito, que tanto público vito, que esta noche van a ver Que sigue siendo un poder Brigido y el periquito Cuando escuchar más clarito, que tanto público vito, que tanto público vito, que esta noche van a ver Que tanto ya sin más grandeza, hay más grandeza, hay todos grandes valores Que tanto público vito, 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 que tanto público vito Chiquito, le diré con gran placer, le diré con gran placer, no, 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 que pronto volverán a ver, que pronto volverán a ver, que pronto volverán a ver el abrigido y el periquito. Se despide el comandante, se despide el comandante de la fuerza joropera, de la fuerza joropera, que le ha cantado bastante a mi Venezuela entera, un buen recuerdo ha dejado, y un buen recuerdo ha dejado, y en Pueblo y Cacerío, en Pueblo y Cacerío, junto a Cambrillo y los ríos y el papa de los helados, llévatelo. ¡Gracias!